Hola, muy pero muy buenos días, bienvenidos a Primero en la Salud. Les recuerdo, lunes y martes a partir de las 10 y 30 y durante media hora, tendremos la información pertinente para la salud integral de las familias barranqueñas, bajo el sol cálido de esta hermosa ciudad. Saludamos al doctor Samuel Larios que nos acompaña el día de hoy para hablar de qué tema, doctor? Buenos días. Vamos a hablar, buenos días Isabelita, buenos días audiencia. Hoy vamos a hablar de desnutrición. En el pasado hablamos de obesidad, hoy hablamos de lo contrario, de desnutrición. Bueno, ustedes amables televidentes, no se muevan antes de invitarlos a ver la nota tema del día para que conozcan información sobre dónde va a estar Eduwa. Ustedes ahí pueden observar en pantalla. Nos vamos a encontrar en la comunidad Andy, en el barrio Primero de Mayo. El Diamante, de 8 a 3 de la tarde, para que reciban la información pertinente. Vamos a ver la nota tema del día y enseguida regresamos con el desarrollo sobre desnutrición. El Diamante, de 8 a 3 de la tarde, para que reciban la información pertinente. El Diamante, de 8 a 3 de la tarde, para que reciban la información pertinente. Bueno y continuamos con Primero de la Salud. Les recuerdo nuevamente sobre Eduwa la información pertinente para que ustedes se puedan inscribir en este proyecto especial de Ciudadela Centenario. Ahí ustedes pueden observar el lugar de ubicación sobre las unidades móviles que tiene Eduwa para todos ustedes para que corran con su cédula y con su núcleo familiar, sus datos personales para que puedan hacer las inscripciones pertinentes. Bueno y hoy les recuerdo, vamos a hablar de desnutrición. Nos acompaña el doctor Samuel Larios. Doctor, cuéntenos qué es la desnutrición. Bueno, es el estado contrario de lo que hablábamos de la obesidad. Es el polo opuesto. Mientras que la obesidad es por el exceso de calorías, acá en el desnutrido es porque prácticamente cero calorías. Sí, señor. Entonces, las causas son varias, ¿no? Una fundamental es que el niño no tenga que comer, como lo hemos visto en los noticieros, con los niños de La Guajira, ¿sí? Que últimamente fueron protagonistas en todo lo que lleva este año como una de las principales causas de mortalidad en la península La Guajira. Otra causa son niños que por problemas de enfermedad per se del niño, tenga que comer pero no pueda absorber los alimentos de manera adecuada. Entonces, eso impide que el niño pueda tener una excelente nutrición. La otra que estaba pensando y que venía cuando venía para acá, desafortunadamente son las políticas del estado. Y no las políticas del estado, sino los protagonistas de las políticas del estado, que se quedan con los dineros que da el estado para la nutrición de los niños y que van a engordar los bolsillos de estos políticos y llevando a la muerte a un gran número de niños por una mala actuación de ellos. Y es infortunado. De cifras que tomé de internet, dice que en el departamento del Baupés, la desnutrición crónica afecta al 34.7% de la población menor de los 5 años. Sí, llega incluso en algunas poblaciones del Chocó y por ejemplo ahorita en La Guajira, hasta el 70% de menores de 5 años. En nuestro departamento está alrededor del 12% en menores de 5 años. Pero lo más espeluznante de un estudio que hizo una doctora antropóloga de la Universidad Nacional durante 10 años, recogió cifras según el estudio en todos los municipios de Colombia, encontrando que cada día mueren 3 menores de 5 años por día. O sea, esto es una masacre, una masacre que el Estado colombiano ofrece a esa población que acaba de llegar a nuestro mundo, donde la oportunidad de que de 10, 3 solamente vayan, 3 mueran y 7 solamente vayan a vivir. Y eso, por después de los 5 años, más o menos esto se sube como a un 6%, porque pues hay más dificultades en los niños mayorcitos, dado que ya la mamá los desteta, entonces tienen más posibilidad de desnutrirse. Sí, señor. Doctor, ¿es lo mismo desnutrición que malnutrición? Bueno, malnutrición es como la calidad de la alimentación. Desnutrición es que no tiene que comer. Diría yo que malnutrición, sí tiene la posibilidad de comer, pero no sabe alimentarse. Pero mal, malnutrición. Sí, señor. Bueno, vamos a una pausa comercial y continuamos con nuestro tema del día. Ustedes no se muevan, les recuerdo, pueden participar a través de la línea telefónica, dejando su nombre y una pregunta muy puntual para nuestro invitado. Recuerden, el tema es la desnutrición y el número celular es 318-527-3572. Aprovechamos también la oportunidad para saludar a nuestros televidentes en Bucaramanga y Cúcuta, que nos están viendo a través de UNEPM, a través del canal 102 y, por supuesto, a todos los cibernautas que están conectados a través de enlacetelevisión.com. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Casa Muebles Galería, para tocarlo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos, el bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Bueno, y ustedes se preguntarán en dónde recibirá la asesoría de imagen la presentadora de Primero la Salud. Pues les cuento, ustedes pueden ubicar a Adrián Hernández a partir del 30 de mayo en la calle 48, número 1778. Ahí está la dirección para que ustedes tomen atenta nota. Y por supuesto, el Salón de Belleza Prince en el barrio El Parnaso, en la calle 61-1936, donde podrán recibir la más completa asesoría. Bueno, ahí teníamos las imágenes de Adrián Hernández. Nuevamente les recuerdo, Sala de Belleza Prince con unos combos especiales para el mes de las madres, en la calle 61-1936, en el barrio El Parnaso. Usted es muy pendiente, doctor. Estamos hablando de desnutrición. Después de sufrir consecuencias por desnutrición, un menor de edad, ¿cómo puede recuperarse o qué tratamientos puede hacerse? Bueno, cuando tenemos ya una desnutrición crónica, severa, los daños que produce la desnutrición, pues prácticamente son irrecuperables, porque este niño va a quedar con lesiones ya cerebrales. Si nosotros entendemos que el cerebro durante el primer año está haciendo todas las interconexiones posibles que tiene un niño y que esto llega más o menos hacia la de los cinco años, este niño que ha estado desnutrido, todas estas interconexiones neuronales no se van a dar con la eficiencia que se da en un niño nutrido. Por ende, pues va a ser un niño que va a crecer ya con deficiencias a nivel cognitivo, como lo podría tener otro niño que sí se ha alimentado normalmente bien. Entonces, es por eso la importancia que durante los cinco primeros años, que es la edad más vulnerable que tenemos los seres humanos, los niños podamos o los niños puedan ser alimentados adecuadamente. Entonces, por eso es importante que a esta edad, sobre todo en el primer año, la leche materna, que es un alimento fundamental, que tiene todos los nutrientes y sobre todo tiene los aminoácidos esenciales para que su desarrollo neurológico sea el más adecuado. Doctor, ¿es verdad o es un mito o es una realidad en la mente de una mamá el hecho de que diga que no pudo o no logró amamantar al bebé, ya sea porque no le salía leche, porque el bebé no quiso probar el seno? ¿Qué tan real es eso? Bueno, esto es una situación que yo diría a veces un poquito más psicológica que realmente pueda no dar leche. Sí, todas las mujeres, de pronto con algunas excepciones, muy pocas, son actas para alimentar a sus bebés. ¿Por qué? Porque es que toda mujer viene con la capacidad de producir una hormona que es la hormona prolactina, que es la que hace que se produzca leche. Pro-lactina, o sea, producción de leche. Esta hormona se produce por el estímulo que el bebé ejerce sobre el pezón de la mamá y sobre la visión que la mamá tiene de su hijo viéndolo comer y el deseo que ella sienta en querer amamantar a su hijo. Dada esta circunstancia, entonces la mamá empieza a producir la prolactina que va a las glándulas mamarias haciendo que se produzca la leche. Entonces, ¿cómo se produce la leche? Entre más mame el niño, más prolactina produce la mamá y más leche va a tener el bebé. Donde incluso la leche se produce tomando agua de panela, ¿cierto? Bueno, tomando líquido porque lo que requiere la mamá es nutrirse con líquidos para poder tener la cantidad de sangre fluyendo a través de las glándulas mamarias y llevando la prolactina para que ahí se produzca la leche. Entonces, la leche es una situación de demanda y oferta, oferta y demanda en el sentido de que entre más mame el niño, más leche produce la mamá. Entonces, si una mamá inicia la lactancia con biberón, ¿qué sucede? Que le está quitando la oportunidad al niño de poder succionar y de poder ella tener el estímulo para producir prolactina. Entonces, quítense de la cabeza de que es que no, yo no soy buena lecheras. Si usted se mete en la cabeza eso, pues lo más probable es que no sea lechera. ¿Por qué? Porque usted ya está cortando la posibilidad de hacerlo. Hay otra hormona que acompaña la lactancia, que es la oxitocina, que actúa sobre las glándulas mamarias, contrayéndolas para que se expulse la leche. Esta es una hormona que es muy lábil al estrés o a la situación psicológica de la mamá. En el sentido de que si la mamá entra en estrés, yo no produzco leche, no produzco leche, se bloquea la inyección de la leche y la mamá no va a producir leche. Entonces, por eso es que tenemos mamás que en ocasiones le llegan a uno al consultor diciendo que es que ella no produce leche, pero es que lo traen desde que ya van a ser mamás que no van a producir leche. Ahora, otra cosa importante y es que a las niñas, desde muy pequeñas, se les induce a dar tetero y no a dar tetica. ¿Me explico? A las niñas se les regalan muñecas con teteros. Nunca has visto una niña que se pegue la muñequita a la tetica, que debería ser así para que desde su infancia tuviera conciencia de que esto es lo que debe hacer y no de darle un tetero. Entonces, las mamás vienen ya con el chip ese de que hay que darles este tetero a los niños. Lo primero que compran, sí, en los almacenes para bebés es el kit de teteros. Es muy cierto, doctor. Pero también hay algo muy cierto que su merced nos mencionaba anteriormente y es el hecho del Estado. Es evidente que gran parte de nuestra población es de estrato inferior al 3 y por ende no tiene los recursos necesarios para adquirir una alimentación adecuada. Pero en este caso, doctor, donde no hay los recursos, donde la persona no cuenta con los implementos necesarios en su canasta familiar, ¿de qué manera puede suplir en términos económicos la adecuada alimentación para sus menores? Por ejemplo, las leches de fórmula. La gente dice que son muy costosas. Pero claro. Y la leche clean, por ejemplo, que es más económica. Pero ¿qué consecuencias conlleva y de qué otros productos podemos de pronto cogernos las personas que no tenemos los recursos para suplir? A pesar de que la leche clean es una leche que trae en el listado de la etiqueta una cantidad de nutrientes, pero es una leche que no es procesada para darla en menores de un año. Porque es una leche entera, es una leche que no ha sido sometida a una serie de cambios químicos para poder ser digerida y ser absorbida por el intestino del niño y poder ser metabolizada en su organismo. Entonces, ¿qué sucede con estas leches enteras? Pues el niño, de todas maneras, la naturaleza se defiende, la va a absorber y todo, pero puede desencadenar más tarde problemas de alergias en el niño y de mala absorción de los lácteos. El niño queda sensible en algunos casos a los lácteos y va a ser un niño que cuando ya esté más grandecito, cualquier lácteo que le den le va a caer muy mal. Por eso, la única leche diseñada y perfecta para ser alimentado es la leche materna. Entonces, por eso, si nosotros no queremos que un niño durante el primer año tenga problemas de desnutrición, hay que alimentarlo con leche materna. La mamá puede estar en el grado de nutrición más grande, pero produce de todas maneras una leche apta para amamantar ese, para dar de comer a ese niño y que ese niño no tenga problemas de desnutrición. Sí, señor. ¿Hasta qué edad es la edad en la que ya puede suspender la mamá en el caso de las mamás que dicen, yo quiero ya suspenderle la leche materna a mi hijo? Los seis primeros meses son fundamentales y deben ser solo leche materna. Como promedio, hasta el año. Pero si la mamá es muy generosa, hasta los dos años. ¿Ve? Perfecto. Pero sí, los seis primeros meses son fundamentales porque es cuando el niño más requiere de ese nutriente vital, que es la leche materna, para su desarrollo neurológico. Perfecto. Bueno, amables televidentes, ya lo saben, la leche materna es indispensable para los niños por sus nutrientes, porque pueden estar adecuadamente alimentados y bueno, lo que escuchaban del doctor, es indispensable durante los seis primeros meses que ustedes aprendan y sepan amamantar a sus bebés. Vamos a la segunda pausa comercial y en segundo regresamos con, primero, la salud. Para una madre, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Poloriquista, para ti, peinados infantiles, cortes para niños y adultos, cepillado, planchado, corte para caballeros. Visítalos en la carrera 27, diagonal 4926, Parque a la Vida y en la sucursal de la calle 29B, número 4008, Barrio El Cerro. Te esperamos. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles, 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Visita Magda Agudelo, innovación, calidad y buen precio en cuidado corporal y de la piel, además de servicios profesionales en cortes, tintes, maquillaje y asesoría de imagen. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30. Bueno, amables televidentes, gracias por continuar con nosotros. Doctor, ¿algo más que quiera resaltar sobre el tema de desnutrición? Digamos, ¿otros efectos secundarios que pueda resaltarnos? Bueno, tenemos un problema y es que nosotros los pediatras y los médicos en general, para poder medir la desnutrición llevamos unas rejillas, que son las que nos van midiendo cuando una desnutrición es aguda o cuando es crónica. Sí, señor. Sí, por ejemplo, tenemos niños que se retardan en el crecimiento, esos niños tienen una desnutrición crónica. Los niños que, por edad, están por debajo del peso que verían, son de desnutrición aguda. Sí. ¿Ve? Entonces es importante poder medir esto, porque así podemos darnos cuenta cuando un niño viene mal alimentado de mucho tiempo o cuando su déficit de alimentación es de poco tiempo y que es un niño que lo podemos recuperar mucho más rápido que el anterior. Ahora, hay dos clases de desnutrición. La del niño flaquito, reflaquito, que se le ve en los huesitos, que se llama marasmática, una desnutrición por marasmo, y la otra es la desnutrición de cuachorco, que es una desnutrición de un niño gordo, pero que su nivel de proteínas es muy pobre. Es un niño más gordo por los carbohidratos con poco contenido proteico. Entonces ese niño, a pesar de que se vea gordo, está desnutrido. Es un niño que a veces tiene edemas en las piernitas y en los bracitos, porque su nivel de proteínas es demasiado bajo. Listo, doctor. Tenemos acá una participación en WhatsApp. Nos dice Claudia que, infortunadamente, su hija de tres años no le está recibiendo la alimentación que ella cree pertinente. ¿Qué puede hacer ella para abrirle el apetito o para que su hija recupere las ganas para alimentarse? Claudia, esta es una pregunta muy frecuente de ustedes, las mamás, cuando llegan al consultorio. Le digo, doctor, ¿qué hago para abrirle el apetito a mi hijo? Sí, señor. Sería muy bueno que nosotros tuviéramos una llave que se la diéramos a las mamás y le abriera el apetito. A abrir el apetito. Eso es imposible. Todo es educación y paciencia. Yo siempre en mi consultorio les reparto a las mamás unos tips de cómo enseñar a comer a un niño. Estos tips son 20. El primero dice, no lo obligue. O sea, nunca obligue a comer a un niño. Nada obligado es agradable. Nada, ni un beso. Entonces, por eso es muy bueno que usted tenga en cuenta de que si usted obliga a su niño a comer, más que alimentarlo lo está torturando. No lo obligue. Y el último tip dice es, téngale paciencia, mucha paciencia, porque los niños son caprichosos. Ellos empiezan a mostrar desde sus primeros mesesitos su autonomía. Ellos lloran cuando quieren comer. Entonces, pegan los gritos más horrorosos, están diciendo, mamá, a la comida. Y empiezan a ejercer su autonomía. Empiezan ya cuando son más grandecitos, esta autonomía la hacen en todas las cosas. En el vestirse, en el levantarse, en los programas de televisión y en la comida. Que es como la parte más sensible que tienen ellos para ejercer el poder que les habita o que ellos creen tener. Entonces, es cuestión de ir educando al niño con mucha paciencia, mucha tranquilidad. No lo obligue. Si el niño no quiere comer, bien, muy bien. Pero dé usted el ejemplo. A veces los papás están viendo televisión y comiendo y el niño por allá. Entonces, si no se reúnen ustedes a comer, pues lógico que el niño no va a querer estar solo comiendo. Lo otro importante es, si el niño se sienta con usted en la mesa a comer, no le dé sermones. Porque es la hora de la comida, hágala agradable. Que sea una situación donde el niño desee estar con los papás porque va a ser chévere estar en la mesa. Pero si la mamá empieza a cantaletearlo, el papá le coge y le pega un cocotazo. Pues eso sí. Pega así por debajo de la mesa. Eso es terrible porque el niño no va a querer volver a la mesa. Entonces le duele la barriga, tiene ganas de vomitar. Cualquier cosa se inventa para no estar ahí. Lo otro, cuando usted se siente, no le sirva el vaso con jugo. Porque el niño coge y se toma el jugo y le pide otro y se toma otro. Queda lleno. O sea que la comida fuerte la deja a un lado. Sí, es muy cierto. Sírvale porciones pequeñas. No le sirva porciones demasiado grandes como un plato adulto. Porque el niño no va a poder comerse eso. Y lo más probable es que si ve eso tan grande no lo va a querer recibir. Entonces sírvale porciones pequeñas que si él quiere más, pues usted le vuelve a repetir. Dele 30 minutos, 30 minutos para que se ingiera los alimentos. Si en ese lapso de los 30 minutos el niño no ha comido, retire los platos sin decirle absolutamente nada. Y no le dé absolutamente nada entre comida y comida. O sea, póngalo a aguantar hambre de manera que cuando él le pida algo, usted vuelve y le saca el platico de comida que él rechazó. Sin decirle nada ni regañarlo. Decirle, hijo, esto es lo que hay, eso fue lo que usted dejó y esto es lo que te vamos a dar. Que yo no quiero, déjelo. Ningún niño se cruza de brazos a morirse de hambre. Eso no lo hace ningún niño. Sí, en las noticias nos dicen que el niño se sentó y no quiso comer y se murió. No, eso no existe. El niño se muere porque no tiene que comer. Sí. Entonces, en ese sentido, el niño cuando sienta la suficiente cantidad de hambre, va a comer. Así como cuando tiene sueño, va a dormir. Listo. Perfecto, doctor. ¿Lo podemos ubicar en dónde? Pedicentro, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección? Ah, Pedicentro, en la calle 48, número 2277, piso 3. En el edificio de servicios de salud más bonito de la ciudad. Sí, señor. Y con el mejor médico especializado en pediatría para que usted y sus hijos estén tranquilos y bien atendidos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Ya se acabó. Ya se acabó el tiempo. Sí, señor. Bueno, un placer haber estado en sus hogares dándoles estos tips sobre alimentación, sobre ya obesidad o desnutrición y para la próxima, pues escogeremos un tema también que sea de impacto en todas estas mamás que están criando bebés y que a veces se les enreda un poco el día con esto. Sí, señor. A veces es difícil. A ustedes, televidentes, muy amables por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes con Primero la Salud a las 10 y 30 de la mañana. Y recuerden mañana con A Pedirte Boca, miércoles, jueves y viernes, las mejores recetas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. La Salud a las 10 y 30 de la mañana.